En la Policía Nacional, honramos a la mujer en el Día de las Madres y todos los días del año. Porque en nuestras filas hay madres que nutren su hogar con el ejemplo de abnegación y la satisfacción por haber cumplido la misión encomendada. Al volver a casa, recibe un abrazo que la conforta y le da la fuerza para seguir con la misión de proteger y servir. ¡Feliz Día de las Madres! ¡Gracias!